Un mes de que más yo, este mundo es más rápido Mi deseo, no te lo piensas, y te lo piensas Un mes de que más yo, este mundo es más rápido Mi deseo, no te lo piensas, y te lo piensas Queremos hoy un fuerte reto, te mando en el caso de aquí, que yo quiero decir Quiero que ya hice más con todo el mundo, que yo se pido, no te siempre pensé Eso mucho con la joya, me te chato, no sé por tu alma, voy a ser más un rayo Yo no te quiero, me va a quitarme tomar, conocer y que tú me das sombras, pero yo llegado Contigo que lo me des garantiza, es mi Entonces te ženco, tú me dices, te lo piensas Oye, me tienes, si quers, o me piensas, que yo vile a gegnes total, no sé Crez tu lovely room, esto es breathe rookie, te digo, no te京, te uncle, no te Pew마 Yo no te digo, te quedo, no te hijas Un mes de que más yo, este mundo es más rápido Mi deseo, no te reto' a ashiel, quiero decir Un mes de que más yo, este ramón, mi deseo, no te reto' a sман ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!